La Iglesia de la Iglesia Este grupo de jóvenes conforman la rondalla fantasía de la secundaria técnica número 47. Hasta hace unos 7 meses, muchos de ellos ni siquiera habían tocado una guitarra antes. Ahora se preparan para participar en una competencia nacional. Los pronósticos de su maestra, Guadalupe Piñón, son de hecho muy favorables. Híjole, les cambia, les cambia su vida y su perspectiva porque aprenden aquí, todos aprendieron aquí a tocar la guitarra, todos aprendieron aquí a cantar. Tengo dos ex-mega ayudantes, Manuel, Melisa, que ellos son los que en realidad les enseñaron a los niños a tocar y cantar. Y aquí ellos les cambian su perspectiva de vida porque a lo mejor descubrieron en lo que eran algo muy bueno. Y ese talento se explota y les cambia su forma de ser. Guadalupe Piñón lleva más de 12 años de experiencia formando a jóvenes en la música. La rondalla se formó primero con 5 chicos algo inquietos, pero con mucha afinidad musical. A partir de allí, fueron ganando una competencia tras otra hasta llegar a los nacionales. Luego de tener que hacer una pausa tras la pandemia, este nuevo grupo de chicos están ensayando para ir a su primera competición a gran escala. Pero primero, se preparan para dar un concierto el próximo 3 de junio, celebrando el aniversario de la rondalla fantasía. El concierto es en el Auditorio Cívico Benito Juárez. La cooperación van a ser 100 pesos porque están recabando fondos para su viaje al nacional. Me llamo Juliana Andrea Montesamezcoa, tengo 11 años y voy en el sexto año. ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra? Pues mi hermano me metió y me dio ganas de meterme acá y pues ya me empezaron a enseñar. Pues me siento feliz, me siento con ganas de ir a ganar y sí voy a ganar la experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de tocar la guitarra? Pues que la música va movida y pues que todo me gusta. La competencia nacional se llevará a cabo en Orizaba, Veracruz, los días 29 y 30 de julio. En esta ocasión, debido a lo numeroso del grupo, la rondalla se dividirá en dos. Unos entrarán en la categoría chica, llamada Semillero Mágico, y los más grandes irán a la categoría A. Sin embargo, parece que los retos de esta edición serán un poco difíciles de superar. Tanto los chicos como los grandes van con gente más grande que su edad, porque la pandemia dio pausa a muchas rondallas. Y entonces algunas se están integrando en categorías chicas, aunque son adultos. Y la categoría A pues van así específicamente contra pura gente adulta. Todos quieren ya tocar felinos jazz. La música suave quedó atrás. La música suave quedó atrás. Todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren, la música suave quedó atrás. Todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren, todos quieren. Yo desde la primaria, en sexto más o menos, ya quería aprender a tocar guitarra y cuando entré en la maestra Piñón nos dio un anunciado de que iba a abrir la rondalla y pues me llamó la atención. Pues muy emocionado, la verdad, nunca me imaginé estar tocando en un lugar tan grande. Pues no sé, siento que con la guitarra puedo, es como una forma de desestresarme y siento que cuando yo estoy tocando puedo hacer lo que sea, puedo tocar cualquier tipo de música y eso. La fe que tiene la maestra Piñón en sus alumnos es grande, pues confía mucho en sus habilidades y en su capacidad artística. En su opinión, este es un grupo de excelencia y por ello se les exige excelencia. Pues para mis hijos, pues ellos también que son los mejores y que vamos con todo. Me llamo José Manuel Anguiano, tengo 13 años y estoy en segundo grado de secundaria. Soy cantante y toco otros seis instrumentos. ¿Qué otros instrumentos son? Entre ellos está el piano, el violín, el ukelele, el bajo y la guitarra. La música es una forma de olvidar tus problemas. Es una forma en la que te puedes desestresar, puedes olvidar el mundo y puedes dejar todo atrás. Cuando la maestra mandó la convocatoria para podernos unir, la maestra fue la primera que me dijo, estás dentro de la ronda ya y ya fue como empezó. Para NET, Información Total Multimedia, Antonio Calleja.